Viena de amar, serás por siempre profeta. Los salvadoreños conmemoraron a su mártir quien fue abatido a tiros por un francotirador del ejército el 24 de marzo de 1980. En la capilla del hospital para enfermos de cáncer, la Divina Providencia, mientras oficiaba una homilía. Desde entonces, Monseñor Romero ha dejado una huella imborrable en el país y en toda la región centroamericana. El 23 de mayo del 2015, en un acto multitudinario, el defensor de los pobres fue beatificado y ahora los fieles piden que sea canonizado y declarado santo de la Iglesia Católica, al tiempo que exigen que su asesinato sea esclarecido y se dé así un cumplimiento al mandato de la Comisión de la Verdad, que hizo esta petición en repetidas ocasiones, tanto para el beato como para el resto de víctimas de la guerra civil en El Salvador. Para que alguien pueda ser canonizado debe cumplir con una serie de requisitos indispensables, entre ellos, haber obrado el milagro al menos en una ocasión. Música, procesiones, peregrinaciones, vigilias y misas y todo tipo de eventos en su memoria atraen a fervientes admiradores y a quienes no lo fueron tanto de Monseñor Romero, pero han aprendido a reconocer su legado. Su huella de hombre bueno, una descripción en la que todos coinciden al recordar al que para los salvadoreños es San Romero de América. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Gracias por ver el video